Bueno gente, bienvenidos a un nuevo capítulo más de la campaña de Elden Ring Shadow of the Earth Tree, es que se me cuesta trabajo decir el nombre bien, bueno solo quería comentar, ya sé que no estamos en el castillo ensis y es porque por mi parte dije pues vamos a explorar como ya se los he dicho muchas veces, yo dejo de grabar e intento, perdón, ver si dejé algo, ir a checar si se me quedaron algunas cosas o algo por el estilo y decidí regresar al castillo y dije vamos a ver si encuentro algo nuevo y encontré dos cosas, primero que nada les enseño esta que es la más rápida que tengo para mostrarles, vine por acá, dejen activo la lamparita que no ayuda mucho pero pues lo poco que ayuda este se agradece, vale y es que por este lado en su momento vinimos y ya ven que decía que no se podía abrir, pero pues yo supuse, ah pues ADC de esas zonas que pues ya no interesan porque no creo que se puedan abrir de ninguna manera, pues resulta que al usar una llave que ya habíamos sagrado en algún lugar, no me acuerdo en donde, este se abre este camino, cosa que pues no explore, es simplemente cuando vi que era un una zona que no habíamos explorado decidí venir con ustedes para que la checaramos, les digo no sé qué tan exceso sea, a lo mejor es una cosita de nada y realmente no nos perdimos de mucho en ese momento que estábamos explorando, pero pues por vía de mientras vamos a checarlo gente, o sea no perdemos nada, o sea eso me ayuda a uno, a que el vídeo dure un poquito más y principalmente el tema de que como hoy voy a ir con un boss y no sé si va a ser un boss fuerte o no, pues si es un boss que me lo he hecho en la primera vuelta pues perfecto o sea eso me ayuda a mí, pero si es un boss el cual me voy a estar atorando ahí un buen rato pues prefiero que el vídeo dure un poquito este más de que yo está haciendo otras cosas a que este me acaben matando rápido, pues tan chiquita tan chiquita la zona no es, yo sinceramente pensé que iba a ser algo un poquito más pequeño eso y el otro encontré un pedazo más del, puedo llamar a torrente no? este encontré un pedazo más de las cistas que nos suben las estadísticas en este dlc que pues como pueden ver aquí ya me lo marqué, ya lo marqué, ese sí creo que tengo que ir hasta arriba para poder llegar ahí, pero les digo ahorita tal vez se los muestre y digo tal vez porque la neta no, ya se me olvidó cómo llegué a ese lado, pero pues ahorita checaremos, ahorita lo importante es mostrarles esta zona que pues en su momento pues me lo pasé completamente, o sea no, yo según yo nos habíamos ido de aquí checando completamente el lugar, más no pensé que efectivamente me estaba saltando algún lugar en particular, pero pues bueno qué mejor que si ya estamos aquí gente chequemos rápido qué es lo que había en este lado, creo que voy a dejar la subida para el final, no sé si hay algo importante allá arriba o no, pero pues en algún momento llegaremos, ahorita lo que me importa es acabar de checar el lugar lo más que se pueda hay, las que más odio son estos güeyes chingada madre es que por estar checando estos güeyes que me estaban aventando mierda no me no me fijé en el tema de las del veneno bueno ahorita bajamos de volada al fin y al cabo está en corto pero si les digo eso es lo que me preocupa a veces en este juego que es tan grande y tan masivo el den ring que te puedes perder muchas cosas deja de joder luego ya me iba me iba a aventar pero el día de ayer que este que estaba pues revisando el lugar dije pues creo que no estaba tan alto me voy a aventar entonces me decía aguanto la caída cual me aventé y caí muerto o sea ya no ya no me levanté ya que la chingada como si quieres pinches castrosos a ver cuál era eran las bolitas verdes pinches castrosas no te arriesgues de que no las de que las pueden matar ay wey es que no vi que eran todas esas vean mientras no se me aviente ese wey es que en ese momento se me dejaron caer estas también con razón que son un buen vengase para acá ya son todas bueno todas las que se dejaron caer en bolita hicieron un buen a ver tuyo un tiro espada de guerrero con cuernos a ver vamos a checar qué tan buena es esa no la puedo llevar necesito fe entonces para que la veo sinceramente no le voy a invertir a la fe prefería meterle a otras cosas antes que la fe a ver si no me atoro aquí no no Gracias por ver el video. 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 Ok. Espero que no hay nada ahí arriba. Así que... Efectivamente no hay nada ahí. Efectivamente no hay nada. Efectivamente no hay nada ahí. No hay nada allá. Pensé que había un cofre allá abajo. Ahí había algo. No hay nada. 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 No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada mal. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada mal. yo también ahora si les voy a aprovechar para mostrarles las que decía yo la otra, ahorita regresamos ahí, o sea, es que tengo dos lugares a los que los quiero llevar ahorita aparte de este, que los voy a llevar ahorita hay otro lugar a los que los quiero llevar que también se nos pasó que ese lugar es acá ya ven que cuando estábamos aquí arribita vimos que había una torre que tenía luz y pues ya vi que si se puede subir nada más ahorita se los muestro pero quiero mostrarles este último lugar antes de irnos lo malo es que tengo que pelear contra este pinche chango castroso que está aquí al lado ese wey hasta el momento es para mi el enemigo más castroso de todo el DLC digo ahorita ya no me ya no me hace tanto daño como esa, como la primera vez que lo vimos y esta vez cuando estuvimos de este lado que igual, ah, como castraba ese wey sinceramente de los enemigos más castrosos que he tenido la desgracia de enfrentarme creo que era por acá ven, dejo, me voy a matar ah, no si, si, es por aquí es que en ese entonces cuando vinimos por acá abajo si en lugar de nada más medio checar aquí me aventaba para un lado si era aquí no, no era aquí no, es arriba si es arriba porque aquí ya es para tirarme después de estar en esa zona a ver si no está acá arriba este wey ahorita ahí esperándome creo que si se murió es que entonces ¿por dónde era? lo dan por los ladrillos de los perros es que abrí ahorita un poco mi ventana para refrescar un poquito el el clima del cuarto ahora sí es que ya no me acuerdo primero que nada vamos a matar a los castrosos estos es que ¿dónde? es aquí es aquí si es aquí si es aquí es que si aquí en lugar de aventarnos directamente para allá abajo gente nos metíamos por aquí chingas a tu madre chingas a tu madre bueno si nos las pinches moscas bueno les decía si nos bajamos por ahí y veníamos por este lado llegábamos a esta zona aquí hay obviamente un pedazo de del brazo de este está este esta marca aquí y por último aquí hay un este un ramo aquí en este cuerpo hay un ramo que te que cuando si lo usas cuando tú invocas a algún alguna de las estas cosas de aquí la lágrima mimética o la de hasta abajo la que tengo ahí abajo este permitía que tus ataques hicieran más daño gracias a que habían destrozado a tu a tu invocación les digo luego regresamos ahí con el este monstruo ahí en toda la zona de veneno es que el veneno como harta les digo ahorita si no me estoy aventando es por el simple hecho de del de las runas almas que tengo que ya son 200 y casi con unas 100 mil más ya puedo subir de nivel y digo aunque ahorita ya hasta cierto punto me debe de valer el tema del del nivel porque realmente aquí lo que importa es encontrar estas semillas o las estas cosas del árbol no sé qué para subir un poquito más mis stats es que aquí me costó un poco de trabajo subir ah lo voy a intentar sin sin torrente voy a intentar subir caminando a ver en su momento no lo intenté caminando lo intenté con torrente no es que es que con torrente creo si se puede más fácil porque ahorita ya lo intenté así y no a ver chinga te subiste lo que es lo que es nada más estar chingando es que aquí si quiero subir porque no subí o sea subía mensaje fue valorado ok es que no subí completamente gente nada más nada más subí que podía subir ahí y lo dejé porque dije me voy a esperar a hacerlo con ellos deja de joder a tu puta madre no sé si sea el mismo o no pero está castri castri luego no me luego no me subo no manches no di el segundo salto cinco minutos después aquí voy a seguir este torado no se preocupen a ustedes no les voy a dejar tanto tiempo no sé cuánto tiempo llevo intentando subir pero de que no sé obviamente no les voy a poner a ustedes todo el tiempo que a no ser que me haya tardado no sé unos uno o dos minutos ahí está no 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 mames soy un pendejo es que ya había subido carajo ahí puedo subir por otro pinche lado porque estoy muy pendejo para esto creo que puedo subir por aquí no 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 me había subido otra vez aquí de hecho había cosas que ni había agarrado si yo aferrado, es que cuando lo vine a hacer subí por ahí por eso ahorita lo quería hacer por ahí de nuevo es que ven aquí esa puerta la vi y dije no, esto ya lo tengo que hacer con ellos no, a lo mejor no hay nada aquí relevante a lo mejor hay algo no tengo la menor idea pero quería hacerlo con ustedes hoja de la misericordia aumente el poder de ataque después de cada golpe crítico una daga delgada manchada de sangre ya no se puede usar aumente el poder de ataque después de cada golpe crítico los astados la utilizaban para terminar de forma honorable con el sufrimiento de un compatriota luego de cobrarse numerosas vidas la daga se rompió pero adquirió una hora espectral bueno, he de serles sinceros que esperaba otra cosa al final no fue ni una ni otra cosa de lo que esperaba pero meh a poco se le pegó no, pensé que podía subir más por la torre que eso me iba a abrir a las escaleras y que de las escaleras iba a poder seguir trepando hasta la mera cima de la torre pero pues ya vi que no vale ¿cuántas almas ya tengo ahorita? 331 mil me faltan 50 mil almas ¿de dónde carajos voy a sacar las 50 mil almas? es que ya ahorita ya únicamente me queda gente el tema de regresarme a pelear con esa cosa e irme a pelear con el boss de acá arriba lo que voy a hacer es corte voy a intentar dropear algunas algunas almas para subir ese nivel y no preocuparme por estar subiendo estar perdiendo tantas almas que me podrían ayudar al menos con un nivel y ya este ahorita regresamos e inmediatamente le damos al al boss y luego nos vamos a intentar matar al al este monstruo que está en la zona de veneno ¿vale? así que corte y ahorita los veo este ya les había dicho que era un corte perdón no se me olvidó que también aquí había otra cosa que no les enseñé porque cuando estaba aquí chismoseando vi que aquí podía bajar que no sé igual si sea algo relevante o no pero vi que podía bajar de este lado y que podía llegar a esta parte de acá que no que no habíamos visto así que vamos a checarla rápido les repito no sé si sea algo importante o no pero en definitivamente no es una creo que allá abajo tampoco he ido creo que esta zona no he ido no de hecho aquí también está pero bueno lo primero que quería checar es esta torre esto lleva a algún lado pues no sé qué para qué está esto pero bueno a mí es esta parte si no entiendo para qué está ceniza de guerra la postura de la una postura que no es esta parte y para llegar y para llegar a esta zona allá abajo tiene que haber alguna forma de bajar creo que ha de ser después de que venzo al al boss sí porque casi estoy seguro que espérame aquí está la peléa la peléa la peléa del boss es ahí aquí en esta zona y que por ahí ha de haber alguna salida de ese lado que me va a permitir bajar e irme por acá casi y vean ahí hay otra marca de estas bueno lo bueno es que puedo hacer fast travel y ya regrese ahora sí voy recupero consigo esas almas subimos en nivel y ya nos vamos a pegar con el boss listo ya gente ya estamos aquí ya tengo las almas necesarias subimos de nivel activamos este el otro de las sombras que conseguí hace rato bueno que conseguí que ya les mostré donde conseguí ese pedazo que ahorita la voy a meter y este pues bueno y ahora sí ya sin sin almas que perder sin preocuparme de que vaya a perder este bastantes almas vamos a darle al boss espero que no esté tan difícil me quito la cámara por si es un enemigo con si yo ya saben que yo veo esto como dos cosas un boss importante tiene cinemática un boss hay más o menos mínimo tiene su área y su barra de vida pero pues hay más o menos y los de las cuevas eso sí ya los considero más mini jefes que jefes en sí así que déjenme quito no sé si esto vaya a tener cinemática pero pues a ver gente pues como puede que sea a la madre como puede que sea alguien importante como puede que no aléjate un poco ay no primero mole la magia por qué tenías que usar magia ah bueno no mames esa no me la esperaba sinceramente pensé dije pues va a soltar el espadazo y ahí se acaba su ataque ok primer intento no se lo doy es que hace demasiados ataques o sea creo que el escudo sí me aguanta pero el tema es que hace demasiados demasiados ataques la desgraciado desgraciado ni siquiera vi el nombre del boss o sea lo bueno es que ahorita ya no me tengo que preocupar por el tema de es que tenía a ver de momento quitemos esto y quiero que me pongas de la runa la runa esta pues a ver cómo me va ahora qué más es que desgraciadamente para mí mi personaje es así o sea no es como que le pueda poner algo más pues a ver cómo me va segundo intento o sea apenas empezamos ya directamente espaditas digo no me baja una cantidad masiva de vida con sus espaditas pero esos ataques si están si si tengo que ir de golpe a golpe entre Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuevo mapa de la cruz. Ha recibido el mapa de sitios de las cruces. yendo. Michala. Mechala dijo todo lo mismo como lo mismo. Quiere eso armarrietos. Y afuera. Y le dice que el acta, aunque indudablemente doloroso, está resumirá la cruz de la cruz de la cruz del Earth, la verdad de su juicio puede ser encontrada en cada cruz, pero probablemente es suficiente para mi voluntad. Ven a la rue del DID en el Fuego de la cruz. En ese lugar perdido, debe de se aportar. La cruz de los hermanos de la cruz. y eso es todo activemos esta cosa vale pues creo que aquí lo dejamos el día de hoy porque si no me equivoco vamos 53 minutos les digo creo porque no sé si los seis minutos fueron de la pelea completamente contra esta esta chava no no sé realmente si fueron ahí los los seis minutos o no esta la hice si es así pues no me marca otra que haya dejado aquí creo que me metía una cascade pero no se podía seguir subiendo entonces sólo nos queda pendiente bien bien lo de venir acá con el este vato de los estos que eran como árboles ulcerosos o no me acuerdo que era pero que ya ven que estaba ahorita en la zona de la envenenada iremos ahí después es que ahorita de nuevo como ya traigo 240 mil almas un poquito más y subo de nivel ya sé que les repito ya no me debería de preocupar el nivel pero pues no creo que ese monstruo lo voy a dejar pendiente hasta que encontremos hasta que vuelva a subir de nivel así que pues bueno gente mañana empezamos a a pasear por todo este esta zona que es que como le llamo ella no es no tenía un nombre en particular pero creo que para mañana mañana empezamos directamente yéndonos por el mapa no está tan lejos hasta eso está cerca vale gente pues yo los dejo el día de aquí yo sé que a lo mejor no fue lo no hicimos muchas cosas pero para mí lo primordial el día de hoy era enseñarles eso que no que me quede pendientes en esa zona y dos era la pelea contra este bosque no tenía ni idea de qué de qué era yo pensé que iba a ser algún voz bueno supongo que si es un voz importante en cuestión de lore pero en cuestión de cinema pues yo yo me esperaba mínimo un voz con cinemática les digo según yo los que tienen cinemática son de los realmente importantes y digo algunos porque están de acuerdo que por ejemplo en dark souls 1 win no tuvo cinemática y es uno de los personajes si no es que el personaje más importante de hecho de la trilogía de dark souls es el personaje más importante y ese no tuvo cinemática directamente entrabas tú a la sala y a madrazo limpio o sea no te hablaba no había una animación como para presentarse nada o sea simplemente era entrabas y órale a lo que te da pero si o sea vale entonces lo dejamos el día de hoy hasta aquí gente pues les repito la pelea me gustó mucho de momento ha sido el voz con el que más me ha atorado les digo me tomó como ocho intentos matarla tal vez seis si si los contara pero les digo hubo unos como 11 15 minutos de intentos que este que obviamente no se lo subí porque en esos intentos no lo logré pero les digo si me tomó como unos seis entre seis y ocho intentos matarla pero yo la afortunadamente no me quedé aquí una hora intentando matarla vale así que pues bueno gente si nada más por el miento espero que sea gustar capítulo del día de hoy la neta los voces me están encantando bastante y bueno les digo afortunadamente de momento no me han estado repitiendo voces el único que se ha repetido es ese wey gigante ahí que también nos queda pendiente el que está allá abajo que de momento no sé cómo vamos a llegar allá pero en sí en sí este aquí hay otro gigante vale los dejo porque viene el señor de los helados ya saben que si gustó este vídeo regámenme like compartan el vídeo sigan mis redes sociales yo los estaré viendo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de elder ring shadow of the earth tree así que bueno gente nos vemos si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo vídeo